Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Dar las gracias como siempre a la gente que se está suscribiendo, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, en la campanita para que YouTube notifique de cuando subo nuevos vídeos. Y nada, también decir que estoy haciendo algunas consultas básicas así. Podéis preguntar, he creado un número de WhatsApp y podéis preguntar por ahí alguna duda, pero claro, sería por un pago, pero un mínimo pago, así para ayudar al canal. Y nada, para que lo sepáis que está el link ahí en la descripción o en los comentarios, en un primer comentario. Nada, vamos con un vídeo básico. Es un vídeo básico, pero claro, para la gente que se está iniciando, le puede servir de mucha ayuda. Y es la diferencia entre un fungicida y un insecticida. porque me he dado cuenta de que hay gente que, claro, hay que empezar por el principio, ¿no? Si nos vamos a meter en la agricultura, pues tenemos que saber. Es que esto es un concepto súper básico, pero claro, pues la gente que se está iniciando, pues no lo sabe. Los dos son un veneno, ¿no? Uno es para matar un cierto tipo de... Pues sería de insectos y otro sería para otro... Uno para un tipo de organismo, por así decirlo, y otro para otro tipo, ¿no? El insecticida sería para insectos. ¿Qué son los...? Y el fungicida sería para hongos. ¿Qué son los insectos? Los insectos son todas estas... Y ahora vamos a hablar de algunos productos y sobre todo vamos a ir por lo ecológico, ¿no? Pero bueno, que sepáis que también hay cosas, veneno o químico que son efectivos. Claro que son efectivos, pero que crean una resistencia en la plaga. Pero bueno, eso para no enrollarnos. Vamos paso por paso. ¿Qué es un insecticida? Un producto, ya sea natural o químico, que mata a este cierto tipo de organismo, que son los insectos. ¿Qué son los insectos? Pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que estamos en el cultivo del aguacate. Cochinillas, puede ser un insecto. Todas estas palomillas, ¿qué más? Todas estas cochinillas, estos pulgones, todas estas mariposas pequeñitas, todas estas cosas son insectos. Esta lapilla que se le pega, que se le pega, es claro, es que hay mil. Y esto no solo porque nosotros estamos centrados en el aguacate, pero, por ejemplo, una planta de naranja, un naranjo, acumula mucho, hay que utilizar insecticidas que pueden ser natural. Ahora vamos a decir algunos natural. Acumula mucho, ¿no? Mucho insecto. El aguacate, en ciertas zonas, también acumula mucho insecto, pero también el aguacate sabemos que es muy propenso también al tema de los hongos. O sea que tenemos que conocer también el tema de los fungicidas. Los fungicidas son para matar hongos. Hongos, ya sean mildiu, oidio, todas estas cosas, hay mil hongos. La fitóstora es un hongo o, bueno, unos dicen que es un hongo, otros dicen que es otra cosa muy parecida a un hongo. Hongo, miseto o algo así se llama. Que de la fitóstora es complicada de, muy complicada de eliminar eso, pero teniendo plantas bien nutridas y manejando bien el riego, pues las probabilidades de que te dé fitóstora, pues bajan bastante, ¿no? Entonces, tenemos claro esto, ¿no? Fungicida es para matar hongos. Y un insectivo hongo, ¿qué son los hongos? Pues los hongos son, te puede dar mancha en la hoja, te da pudrición de raíz, te puede dar pudrición en el tronco. Es como que se pudre, ¿sabes? Eso no lo vemos porque son pequeñas esporas y ves como que se va pudriendo la hoja. Hay muchas maneras de ver los hongos. Polvillo blanco en las hojas, en el tronco. Cuando hacemos un corte y sale como un polvillo a veces en los troncos de la planta de aguacate, eso es hongo, ¿no? Hay muchos tipos de hongo. Entonces, vamos con los insecticidas. ¿Qué insecticida? Por ejemplo, nosotros tenemos lapilla, tenemos pulgón, negrilla, negrilla, todas estas cosas. Tenemos que utilizar un insecticida, porque esos son insectos, ¿no? O hormigas, o toda esta cosa, insecticida. Y fungicida para los hongos. Entonces ya tenemos claro esto. Insecticida, ¿qué insecticida más común? El más común y ecológico, el jabón potásico. Es el que más yo recomiendo. Después tenemos el aceite de parafina, tenemos aceite de neem, y después tenemos un producto que se llama el bacillus turigensin, que es para insectos más grandes, que serían gusanos. Este es en especial para los gusanos. Un hongo, todas estas cosas que estoy diciendo son ecológicas. Tanto el jabón potásico, el aceite de neem y el aceite de parafina, lo que pasa es que el aceite de neem es un poco caro. Por ejemplo, ya para cultivos de aguacates, que es lo que va enfocado el canal, pues es un poco costoso. Por ejemplo, el jabón potásico y el aceite de parafina es más económico, ¿no? Y rinde más. Entonces, por eso es lo que yo más recomiendo. Entonces, sabemos eso y después ya tenemos estos productos que son jabón potásico, aceite de parafina, a veces lo llaman también aceite de verano, creo que lo llaman también, aceite de neem. Después tenemos extractos, que eso ya, para no hacer el vídeo muy grande, podemos, hay cola de caballo también, creo que, o es cera fungicida, ahora no me acuerdo, no sé si. Hay varios productos, hasta el ajo es repelente de insectos, todas estas cosas, ¿no? Pero en principio eso, jabón potásico, aceite de neem y aceite de parafina son muy buenos insecticidas, ¿no? Y todos estos son ecológicos. Ya después tenemos los productos químicos que ponen insecticidas de uso general y ya te aparece un montón de productos de veneno, pero siempre nombrarlo, tendremos que intentar hacer las maneras, pues, de la manera más ecológica posible, ¿no? Así nos cuidamos nosotros y cuidamos al consumidor. Y decir que porque sea ecológico no significa que no funcione. El jabón potásico, el aceite de parafina, el aceite de neem son buenísimos, claro que funcionan. Lo que pasa que, claro, al igual hay que hacer alguna que otra aplicación más que si lo hicieras con un insecticida químico. Pero valora tú ahí las cosas, ¿no? Lo que estás perdiendo en salud, lo que no... Después tenemos un problema también con estos insecticidas químicos o también con los fungicidas químicos. ¿Qué pasa con esto? Que las plagas crean resistencia a los insecticidas químicos, que son muy potentes, pero cuando los aplicamos varias veces seguidas en nuestro cultivo, aparte de que mata... Esto ya sería un vídeo para no hacerlo muy grande, pero voy a decirlo a lo rápido. Aparte de que matas también los insectos beneficiosos, cosa que con los insecticidas naturales también puedes matar a alguno, pero no los matas tanto porque suelen ser más grandes. Los insectos beneficiosos suelen ser... Los grandes se comen a los pequeños. Entonces muchas veces no matas al grande, que es el que se come al pequeño, que es la fauna buena, y estás cargándote a los malos, ¿no? A las cochinillas, a las lapillas, a todos esos pulgones. ¿Y qué pasa? Que con un insecticida químico creas una resistencia a la plaga si lo aplicas seguido, ¿no? Por eso hay muchos insecticidas que solo dicen de aplicarlos dos veces al año. O también lo mismo pasa con los fungicidas. ¿Fungicidas? Vamos para que no se haga el vídeo muy largo. ¿Fungicidas cuáles tenemos? Más comunes, muy utilizados en aguacate. Tenemos el cobre y tenemos el azufre. Esos son los fungicidas para matar hongos más comunes, ¿no? Y más que vamos a utilizar en el aguacate. Darnos cuenta de que el azufre también es un fungicida acaricida que mata ácaros. O sea, te mata la araña roja y la araña cristalina con el azufre, ¿no? Lo sabemos. Entonces, decir esto, también decir que los fungicidas pueden crear resistencia. Los fungicidas químicos y nada, siempre intentar hacer una agricultura más limpia y que sabemos que el azufre y todos estos productos, porque sean naturales, vuelvo y repito, no significa que no funcionan, funcionan a la perfección. Y nada, espero que se haya entendido la diferencia y nada, un saludo.